Música Realiza convocatoria para las inscripciones del programa de jóvenes en acción con el apoyo de la Secretaría de Bienestar e Integración Social Ha tenido muy buena acogida, es un programa que brinda muchos beneficios porque hay muchos jóvenes que no pueden cursar estudios superiores porque tienen que estar trabajando por la imposibilidad de estar cubriendo los gastos que implica el cursar este tipo de estudios y ha tenido muy buena acogida, tanto dentro de los jóvenes que ya en este momento están haciendo cursos con el SENA, los que están estudiando técnicas y tecnologías con el SENA como dentro de jóvenes que apenas quieren empezar a estudiar Uno de los principales objetivos de Jóvenes en Acción es incentivar a los jóvenes bachilleres en condición de pobreza y vulnerabilidad a realizar sus estudios superiores Consiste en una entrega de un incentivo económico para que los jóvenes puedan cursar estudios técnicos y tecnológicos con el SENA También tiene como objetivo mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el trabajo logrando así un bienestar integral Es una iniciativa del Departamento para la Prosperidad Social Surge como de, digamos que Jóvenes en Acción es como la continuidad de lo que es Más Familias en Acción Más Familias en Acción cubre a los jóvenes y a todos los menores de edad para que cursen hasta el grado 11 y ya de ahí nace la necesidad de que los jóvenes continúen sus estudios después de 11 y por eso nacen Jóvenes en Acción para que no se queden solamente con el bachillerato sino que puedan continuar con estudios superiores Podrán inscribirse jóvenes de 16 a 24 años que cumplan los siguientes requisitos Que sean bachilleres, que se hayan graduado, no importa en qué año se hayan graduado siempre y cuando cumplan con la edad tienen que ser o población desplazada, víctimas del desplazamiento o ser beneficiarios de la Red Unidos o tener un puntaje de CISBEN inferior a 51.57 si es urbano o a 37.80 si es rural Queda abierta la invitación para los jóvenes interesados que cumplan con el proceso de inscripción Inscripciones las estamos realizando desde la semana pasada y vamos a estar hasta el 30 de julio se están realizando en las instalaciones de Más Familias en Acción Sencillamente necesitan presentar copia del acta de grado o el diploma de bachiller y fotocopia ampliada del documento de identidad